Disfruta de las miles de ventajas que el Internet te ofrece. Creando tu propia página web. Creando tu propia página web. En Creativos Bolivia te facilitamos el ingreso al mundo del Internet. Dándote tu propio dominio y hosting. Utilizando modernos recursos de programación. Diseñando los gráficos. Programando robots para la actualización y control de tu página web. Además de los servicios de radio y TV por Internet. Confía en verdaderos profesionales. Creativos Bolivia. Contactos al teléfono 473-2140. Creativos Bolivia. Celular 722-73048. Visita nuestra página web.